Bueno, la verdad que es una desgracia tener que hablar de víctimas por ocupación ilegal de sus propiedades porque así es como desde el Partido Popular consideramos a todas esas personas que teniendo una propiedad privada se le ha visto usurpado su derecho y se le ha invadido esa propiedad privada por lo tanto desde el Partido Popular proponemos una modificación de la ley actual que permita de una vez por todas una acción de manera urgente que le dé garantía seguridad jurídica a todos y cada uno de esos propietarios que les permita sacar de su vivienda a quienes han entrado de manera ilegal Desde el Partido Popular consideramos que todas las personas que necesitan una vivienda tienen que ser atendidas por las comunidades autónomas, por los gobiernos autonómicos, que no se puede dejar de lado a esas personas y que se les tiene que atender, claro que sí pero para eso hay que hacerlo de forma ordenada coherente y lógica no puede haber una usurpación de la propiedad privada, no puede haber un momento en el que todos se olviden que alguien ha sudado que alguien ha trabajado que alguien ha luchado por tener esa propiedad por lo tanto primero modificación de la ley actual en el ámbito nacional y en segundo lugar planteamos que desde la comunidad autónoma desde el gobierno de Canarias se pueda llevar a cabo la instalación de una oficina de atención gratuita a todas esas víctimas de ocupación ilegal de su vivienda para que sea el propio gobierno quien de manera directa contacte o bien con la delegación del gobierno o bien con los cuerpos de seguridad o bien con la fiscalía para que las acciones pertinentes sean lo más eficaces y eficientes posibles. Bueno, la verdad es que cuando uno escucha al vicepresidente del gobierno, al señor Iglesias decir que no conoce a nadie que se le haya ocupado de forma ilegal su vivienda y que no sea referencia a un banco pues a uno se le pone esa piel de gallina porque en manos de quién estamos estamos en manos de quienes provocan que estas acciones se lleven a cabo claro que no existe una ley que proteja a las víctimas de ocupación ilegal porque el gobierno no ha querido porque el gobierno no quiere y se me antoja difícil pensar que querrán yo creo que el gobierno de España tiene que tomarse esto muy en serio acabar con la ocupación ilegal no significa poner a nadie en la calle acabar con la ocupación ilegal significa que cada uno se le pueda garantizar en un país democrático sus derechos y sus derechos son conservar lo que se ha trabajado por lo que ha luchado y por lo que ha sudado durante toda su vida.